¡Oscur! 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 Traigo el estilo de Onyx, trajo este pamper con este poli De la rabia que tengo no me detengo soy como la poli Porque vengo a dar por culo alguno que puso el pretexto De que el chulo mas rudo me pudo con un solo texto Yo no me vendo, sigo haciendo esto fresco Sigo bebiendo, sigo noticiendo, sigo teniendo un flow perfecto Era de badass Ese vinilo de rap que siguen pasando todos los años Y nunca me llevo a cansar No, no, que tengo el mono del micrófono Dame el papel que lo empapé, que este tucker pinta solo Yo no tengo precio Y aun lo flipo con maquetas del gratisio Estilo noventero en tu estereo Pero suena serio en este cementerio de sueños Perdí la virginidad con Juana Mari No con Marihuana, tenía 15 años Y fue en el cuarto de mi hermana Cuanto malestime el precio Nunca puse el porno mio no tiene Precio En la vieja o en la nueva este es el precio ¿Cuál es tu precio? Cuanto malestime el precio Nunca puse el porno mio no tiene Precio En la vieja o en la nueva este es el precio ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Soy el espejo de la verdad Dos miro desde una torre Veo hasta morir, daré guerra hasta el día que me forre Oye Andalucía no es cría, mi ciudad es mía Me mira esa tía le dice a su amiga Que se la me lo creía Vale Sabe movilizado a BCA Acompañan Atracamos en tu banda y vamos sin pasar montaña Miro a la cámara, saludo y pongo cara extraña Pongo fuerza y baña Ya me he recorrido a España Listo como Christopher Langan Dejo frases para el recuerdo como el Titanic Tengo una baraja de cartas en la manga Mamá hago lo que quiero como yo Frogley una rampa Se me ocurre una frase y la apunto Pienso cuantas miles de personas las escuchan me pregunto Sonrio la pago y hago un amago Luego hablo algo después de tanto amargo Becea ni a quien me cargo ¿Cuánto malestime el precio? Nunca puse el porno mio no tiene Precio ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto malestime el precio? Nunca puse por lo mio no tiene Precio ¿En la vieja o en la negra este es el precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio?